Bien, en esos factores que señala faltaría la manipulación política de factores muy importantes de poderes locales en cada nación y de poderes globalistas que incitan al ocaso de los estados. O sea, quieren dinamitar las bases nacionales de los estados, las bases jurídicas de cada nación defienden, se supone, las condiciones de existencia de sus con nacionales, de sus habitantes jurídicamente aptos para estar allí. Y ellos tratan de dinamitar eso y particularmente naciones muy prósperas son objeto de un ataque sistemático por parte de este tipo de factores. Es conocido en los Estados Unidos, por ejemplo, que el señor Soros este y sus organizaciones de ayuda a los planes de reventar el sistema inmigratorio de los Estados Unidos ha llevado en los últimos años a situaciones ya críticas, incluso en la frontera sur de los Estados Unidos. Este, en Europa, conocemos de cerca el caso de España, donde es también muy sensible la opinión pública al tema de las llamadas pateras, esas embarcaciones de ocasión que hacen los inmigrantes del Magreb, o sea, de la zona del desierto del norte de África, en particular, pues, Marruecos, Argelia y también del África subsahariana, de allá de Malí, de todos estos países, pues, al sur del Sahara, que también emigran hacia el norte y consiguen, entrando a España, entrar a Europa completa. Esa es una vía. La otra vía era, es, sigue siendo, pues, Turquía, Grecia, que, digamos, recibe fuertes inmigraciones de poblaciones damnificadas por las guerras incesantes del Medio Oriente. Ahora se le suman los problemas de, de inestabilidad política de los países del Oriente de Europa, del Este Europeo, con la, se dice, inminencia de la guerra, pero aunque no haya guerra, la situación de Ucrania, que rápidamente envuelve a Bielorrusia, a los países bálticos, a Polonia, a Hungría, etcétera, y a la propia Rusia, por supuesto, genera una inestabilidad de esa frontera que puede llevar a fenómenos cataclismáticos en materia de inmigración en, en el propio continente europeo. Ahí, esos son los, los focos más importantes. En América existen otros pequeños núcleos de, de crisis que los ocasionamos nosotros, los venezolanos, al emigrar masivamente 7, 8 millones de personas a la frontera. Menos mal que por la tradición hospitalaria que teníamos nosotros, el grueso de estos fenómenos de resistencia a la emigración, al exilio venezolano, no fueron más allá de algunos conatos de xenofobia, de, de, de manifestaciones contarias a la, a nuestra presencia en esos países. Creo que particularmente el más sensible fue Perú, algo en Chile y algo en Ecuador, pero por ejemplo Colombia, donde habrían sobradas razones para que pesaran en Colombia 2 millones de emigrados venezolanos, eso no pasa nada porque antes teníamos 4 millones nosotros de colombianos en nuestra, al interior de nuestra frontera. Incluso todavía quedan al parecer no sé cuántos de centenares de miles o 1 o 2 millones de colombianos en la población. Son esas, son esas, esos cruces ya nacionales que son parte del paisaje, no hay nada allí que signifique hacer entrar en crisis las relaciones de ambas naciones. Donde el problema es más sensible es en México, digamos de México con los Estados Unidos porque a México llega toda la emigración de, 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 de América Central y del Caribe que tendería a pasar por esa frontera sur, particularmente Texas. Porque en cuanto a las fronteras que hacen al occidente extremo, o sea California, bien, eso ya está estabilizado de hecho una población binacional de Estados Unidos y México que ha hecho de la población de origen mexicano mayoritaria en el sur de California, en el sur de Colorado, de Arkansas, etc. Bien, entonces hay muchos focos en el mundo de lo que son estos fenómenos, pero siempre la, la constante en todo es las relativas facilidades de vida o la prosperidad económica del que recibe esa corriente inmigratoria y el otro factor son factores políticos y las guerras que generan pues esos fenómenos de migración masiva. Este, el caso más fuerte de inmigración en Europa, es decir, de emigración que entra en los países europeos, viene por los casos de las guerras del Medio Oriente, en particular la guerra de Siria, este, que ha llevado pues a no sé cuánto, uno, dos millones de emigrados. Hay también una emigración tradicional de los turcos y y kurdos, que es la, este pueblo sin estado, que está al sur de Turquía y repartido en varias naciones. Hay también una fuerte emigración kurda hacia Alemania, que los recibe, si no de buen grado, por lo menos como una, como una parte del paisaje social ya de, de Alemania, que requería de mano de obra de inmigrantes turcos y kurdos y los ha venido aceptando masivamente. Ahí la, el foco más sensible de irritabilidad es España, donde sin ser una cosa de, de gran corriente migratoria, sin embargo, si afecta porque es toda ilegal, o sea, es toda ilegal y, y llegan en plan de, de ser llamados por la izquierda española, que al parecer disfruta pues con el cambio de la composición social de la península. Bueno, así estamos entonces. Yo creo que eso va a ser un fenómeno permanente, que no vamos a ver mejores años para la inmigración, porque como bien decías, las fuertes corrientes de inmigración, de emigración, vienen dadas por las condiciones de vida de los países que las sufren, que sufren las, las privaciones de grandes sectores populares, cuya primera tentación es marcharse y buscar cobijo en aquellas naciones más prósperas. Y bien, es un hecho que Norteamérica y Europa son sociedades que pueden tener una alta tasa de, de acogida pues de estas poblaciones emigrantes.